Vacaciones de invierno, un periodo de relajación y de recreación para los miles de estudiantes de nuestra región. Una de las actividades a las que pueden acceder los menores de 5 a 13 años es a los centros de vacaciones a realizarse durante el 10 y 14 de julio. Este lunes 10 comenzamos los centros de vacaciones al viernes 14 en 7 parroquias, Catedral, Cristo Obrero, con dos instancias que va a ser sede y Nuestra Señora de las Nieves, luego vamos con Nuestra Señora de Fátima que solamente va a ser en sede, San Miguel en sede, Jesús Nazareno, Santorio María Usiladora y Santa Teresa que va a tener dos instancias. Hemos recogido el llamado de atender a los niños del sector de Silva Enríquez, entonces los chiquillos de ahí van a estar del 10 al 12 en la junta de vecinos y luego del 17 al 21 parten en el sede de Santa Teresa. Una experiencia para los más pequeños de la casa, en las que aprenderán sobre la iglesia y que se espera tenga una gran asistencia. A ver, si bien es cierto estamos trabajando con alrededor de 100 monitores en las 7 parroquias que tenemos desplegadas y nosotros creemos que en invierno llegan entre 300 a 400 niños, ya, eso es lo que manejamos. Si bien es cierto esta es la segunda vez que ya llevamos de manera presencial. Quienes desean que sus pequeños sean parte de los Sebas de Invierno pueden hablar en alguno de los santuarios que serán de sede o llevarlos ese mismo día e inscribirlos en el lugar.